Adolfo Pérez Escúchalo Anda rana Si piensas que por autocencia Me estoy muriendo Piensa mal porque piensas Que vivo triste Piensa mal porque piensas Que estoy llorando Te equivocas Traidora vivo cantando Y de nuevo dichoso Porque te fuiste Y a mis compadres Olga Chávez Y Manuel Siempre es bien chévere Siempre es bien chévere Siempre es bien chévere Anda Los amores traidores No me hacen daño No me hacen daño Mi corazón de mármol Es insensible Olga Chávez Huye con el ave negra El desengaño Porque tengo La experiencia de muchos años Y jamás me enamoro de lo imposible. Y no sigas pensando que vivo triste, ya que pudiera apartarte de mi memoria. Y no sigas pensando que estoy llorando, desde que con tu ausencia tal me ofendiste, no pude haberte amado. Cierra esa escocciana. Música 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 Música